bienvenidos a zorrilla radio el programa que grabamos a diario emmanuel zorrilla chris stonem y yo sergio rocanlover acompañando tus días juntos somos los expertos en nada que hablan de todo que hablan de todo el domingo vi pues natch se llama así natch cerdos y diamantes no la había visto no manches salió en los noventas no la había visto y soy fan del director este y de este como se llama el guy richie que creo que le dije a manuel que me recomendara películas no sé si ya lo hizo pero bueno de hecho ya me metí a wikipedia y creo que ya vi todas la única que no había visto era esa así es que bueno muy buena pero de buenas primeras o primeras me daba hueva que hueva sapaquino que hueva pero si está muy chida manuel decía la de la de snatch o no sé si creo que sí la de que cerdos y diamantes la vi si si está muy buena pero me gustó más rock and roll a y este ya ni hablamos al respecto la vi ya nadie dijo nadie me dio reza lo que dijo sergio de que snatch no sé qué hay snatch es buenísima me ha hecho reír bastante igual juegos y trampas no sé si ya la viste lock stock and two smoking battles es buenísima hay una de chofer yo uso mucho esa frase hay una parte donde el el tipo un tipo no importa sergio no la ha visto chico si ya la vio yo le presenté el mundo de guy richie bueno uno de los tipos van a están planeando un asalto bueno robarle dinero a alguien en todo y en lugar de ponerse a preparar las armas y demás estaba haciendo té y jason statan el para esos años desconocido jason statam o no sé cómo se llama el calvo de arte de las artes marciales que ahorita ya es la gran cosa el transportador le dice le pregunta que qué está haciendo y el otro tanto se quiere hacer el chistoso no planeo ir a la guerra sin antes tomarme un buen té dice alguna tontería cultural como de que el imperio inglés está cimentado sobre hojas de té y el otro se enoje le dice huevón infeliz ponte a traves bueno algo así tienen que verlo está en humor inglés si yo lo digo en español pues no no quedó el mismo afecto ni gracia y el otro ya se va muy serio la onda es donde sale rudy breaker un gran personaje rudy breaker pero no se dejen llevar por lo por lo guapo es un psicópata eso también es la onda no se dejen llevar por lo guapo está bien cagado es un negro cotonete pero al otro tipo se le hace guapo entonces jajaja la bacha buenísimo también sale el dog el dog que le dice a otra vez si es bien malo le dice en este negocio se trata de quien muerde mejor y yo tengo más dientes antes de matar a un tipo que gacho estuvo gacho y le avienta un cuchillo y su amigo tabla le dice ay dog es la onda muy buena película muy buena look look lock stock and two smoking barrels también sale hammerhead si era hammerhead no no se no me acuerdo hammerhead que no se dice ah sale el tipo que esquiva balas o es si es el tipo que esquiva balas si 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 y porque esquiva balas porque esquiva balas toni que che porque le dicen esquiva balas jajaja buenísima buenísima no sale un chorro de personajes buenísimos benicio del toro también es la onda ah juan el bautista jajaja me acordé de cuando sergio tuvo una temporada de cobrador de de dinero como rocky que chido sergio no se me había dado cuenta que tú eres rock este o juan el bautista los ahogaba para que le pagaran checaba el tiempo en su reloj a ver cuánto tiempo los llevaba sumergidos muy buena película muy buena y en snatch pues pues todos todos son geniales también brad beat aunque ahí tampoco ahí no hay tantos personajes ah sale este ni me había dado cuenta hasta yo me quedé donde he visto este tipo jaja ya en the walking dead sale el negrito el jefe de los tres negritos que salen en snatch el que tiene barba de candado sale en the walking dead y es un personajazo en the walking dead personajazo en el cómic no sale sale en el bueno si sale en el cómic pero nada más al principio ya en la serie le dieron un papel súper importante muy muy bueno y este pues ese actor sale en snatch es el líder de los negritos del perro que chilla que ladrí chilla muy buenos muy buenos muy buenos personajes harry el hacha ah ya me acordé es harry el hacha el que sale en en juegos y trampas que chido ah bueno carajo me dio miedo se me acercó una gitana si ahí si existen no solo aparece en la película de snatch ah eso me recuerda sergio es un payano dice que snatch no es tan buena ya como puedes decir eso sergio o bueno la comparaste con rock and roll fíjate que a mi me gustó más snatch que rock and roll necesito volver a ver rock and roll claro que a snatch la he visto un chorro de veces muchísimas rock and roll en amazuna necesito volver a verla necesito volver a ver el cine de 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 kai ritchie y hay otras películas de hecho hay una nueva de veras hay una nueva de kai ritchie que se llama ay no me acuerdo como se llama pero sale henry cavill el superman es este igual de gangsters y humor ya saben el cine que le funciona a kai ritchie y el que debe de hacer no lo queremos ver experimentando cosas ah lo peor que pudo haber sido haber hecho kai ritchie fue casarse con madonna así les conté no casó con madonna y echó a la mierda todo le hizo una película le hizo un documental y todo se fue a lagunda ay no yo como no yo como no nos alejaste al buen gay ritchie de toda la comunidad del humor inglés gracias madonna gracias otro aporte más de tus tonterías snatch estamos hablando de snatch cherdas y diamantes me van a descubrir mi torta de la rita del master guy ritchie pero sergio ya viste lock stock and two smoking barrels que es el pedo te aventaste al cine ritchie de la mala manera pero bueno se vale chiste es verlo lock stock es mi favorita de las tres pero de esta manera menciona una cuarta vamos a verla pero en primer lugar esta lock stock luego cherdas y diamantes y luego rock and roll rock and roll es muy buena eso no desmerita nada porque las tres son sumamente buenas solo son unas son mejores por un punto uno punto dos de calificación son bastante buenas sus personajes son geniales por ejemplo el mejor personaje de rock and roll es este ¿cómo se llama este cabrón? Andy Andy el que los cachetea ¿cómo se llama este güey? Archie Archie es el mejor personaje de rock and roll de cerdos y diamantes de brick si el ladrillo no ese personaje está bien cabrón y su cara le pieza en el pie y a su cara ¡ay! ¡ay! ¡no va! ¡no! de brick ruse y de la de lock stock and two smoking barrels es Rory Rory Breaker es Rory Breaker un negro con afro chingón cuando se encabrona no es Rory Breaker y se los dice no I'm not Rory today I'm Mr. Breaker es medio putón pero es bien chingón no mames flaco desgarbado pero no mames no te quieres enfrentar a Rory y a sus matones today I'm Mr. Breaker no 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 ¿dónde se metieron esos güeyes? no tienes que ver lock stock si crees que que hay pedos en rock and roll o en o en celdos y diamantes en lock stock no es así como te metes en los pedos mayores ¿no? o sea y con la peor gente dices no no digo también este el de 300 ¿cómo se llama? Burt Barten Barten Two 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 One Two One Two One Two One Two creo que sí bueno que salen 300 que salen en en rock and roll este ya se las vi bien cabrón cuando lo están buscando los los rusos ¿no? los que son pervertidos no esos rusos también cabrones también te dicen que ya valiste madre bien bien Guy bien Guy Ritchie este es un cine apasionante chingón bueno mi favorito de Guy Ritchie creo que sí es Juegos y Trampas Snatch está muy cerca pero Juegos y Trampas tiene una riqueza de personajes muy buena y este si mi favorito es Juegos y Trampas después Snatch después Rock and Roll y ahorita estoy viendo la de The Man of Uncle The Man of the Uncle algo así se llama de Guy Ritchie sale Henry Cavill este llevo la mitad ayer la empecé a ver pero en toda la película sí está muy entretenida muy buena pero no es el el estilo o sea no entra dentro de las películas de gangsters londinenses no Henry Cavill es gringo es un espía muy bueno y este y hay otro espía ruso también muy bueno no sé qué todo será y sale este de la mujer es una es la esposa de la chica danesa muy guapa también es sueca es sueca la mujer el caso es que la película necesitas saber que es de Guy Ritchie te das cuenta por la música eso sí la música es del estilo en algún momento pero no no toda pero eso como quieres es muy buena la película me está gustando bastante pero yo esperaba ver cosas este cosas este de humor inglés y no si tiene humor pero no tan marcado inglés como nos tiene acostumbrados pero sí está guay oigan pájaros pero están olvidando que Guy Ritchie hizo la película de Sherlock Holmes con este Tony Stark alias Robert Downey Jr esa película es muy buena la 1 y la 2 no estoy seguro creo que me gustó más la 1 no no estoy seguro creo que me gustó más la 2 bueno pero hizo la de Sherlock este y el director es él Guy Ritchie así es que esa la están ignorando por completo es diferente al cine que él hace de mafiosos ingleses pero pero no deja de ser películas de su creación él es el director así es que bueno no lo olviden Dutch Dutch eres un pájaro chico gitanos gitanos decías que hippianos hippies y hipsters hipsterianos gitanos bitch gitanos los gitanos son los que molestan a Emanuel son los que le quieren vender una una casa móvil este mano una casa sobre ruedas se la quieren vender pero Emanuel no quiere aceptar pero bueno los gitanos son necios necios este de Richie ah de Guy Ritchie bueno ya les dije lo de Sherlock Holmes y todo eso no sé sí sí tengo que ver varias pero según yo ya vi la de rock and roll la de snatch y la otra que dicen la de juegos y trampas esa también ya la vi pero la vi así mucho cuando todavía viene el DF así es que a lo mejor no la tengo tan fresca pero sí recuerdo que la he visto este de hecho fue la primera que vi este entonces sí pues ya me eché tres más las de Sherlock son cuatro son cinco películas de este director pero bueno este pues yo me acuerdo que rock and roll es la que más me gustó por eso me gustaría volverla a ver ahora con Joen para volver a a calificarla a ver si sigue siendo la gran ganadora es posible es posible sí me acuerdo de muchas cosas que me me gustaron este sí la de snatch me hizo reír mucho también pero y sí está también bien chida pero pero no no creo que le llegue a rock and roll no sé sí tengo que ver rock and roll otra vez ya terminé de ver The Man of the Uncle está buena está muy buena no está buena no es muy buena está buena la película está entretenida sí este es buena película sí nada más que no es a lo que estamos acostumbrados de Guy Ritchie de repente hay ciertos toques de Guy Ritchie pero no 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 sé qué le pasó pero bueno como quiera es un un 8 esa película es un 8 vamos a poner juegos y trampas es un 10 este snatch es un 9.5 ay me dolió decir eso este rock and roll tengo que verlo otra vez pero de momento ya la pondría en 9 igual y sube a 9.5 o más alto pero necesito verlo otra vez nada más la vi una vez necesito verlo otra vez y Sherlock Holmes no Sherlock Holmes son 9 no de hecho son 9.5 más 9.8 no es lo que estábamos acostumbrados pero es que Mr. Carisma lo llena llena la película Mr. Carisma y Jude Law no no manches se manchó Gary Riche con esa no manches Gary ya 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 te manchaste te manchaste bueno entonces sí qué difícil si juegos y trampas es un 10 este luego en el limbo entre 9.5 y 10 están las dos de Sherlock Holmes luego este tenemos snatch en un 9.5 y rock and roll yo la pondría en 9 y The Man of the Uncle a lo mejor entre 8 8.5 la verdad es que no está nada mal Henry Cavill hace buen papel no no nos hace recordar a Superman de hecho o sea lo ves y ah no no es no es es el personaje pero pero no está no está impregnado del hombre de acero eso es bueno y hay otro tipo que me dio mucha curiosidad este no lo conocía el actor pero su personaje es ruso y se llama Ilya Kuryaki sí como el grupo llamado Ilya Kuryaki Andeval de Ramas se pusieron así ese nombre en honor a ese espía a ese espía ruso Ilya Kuryaki que de hecho es mejor bueno no necesitan verla está muy buena sí me gustó sí me gustó se trata de dos espías este uno gringo y el otro es ruso tienen que aliarse contra los nazis ya saben y luego por supuesto hay otro espía inglés no muy chida muy chida película es el inicio quizá lo mejor va a haber otra parte una segunda parte está basada en una serie de televisión de la NBC que se llamó así The Man of the Uncle y este fue muy famosa entonces le hicieron esa película y sí sí me gustó está chida este pues es que lo malo es que no está ambientada puramente en London como nos ha acostumbrado siempre Guy Ritch entonces pues tenemos gringos tenemos alemanes tenemos de todo tenemos russos entonces bueno pues ni modo hay que hay que aguantarse y hay que acoplarse a a lo que nos muestra pero sí véanla si les va a gustar ya saben que mi categoría como cinéfilo es tragar cine tragar cine es todo lo que hago este una, dos, tres, cuatro, cinco, seis no manches vi siete películas este fin de semana nunca las había contado pero creo que en promedio es lo que veo los fines de semana sí veo bastantes a veces más a veces menos rock and roll este sí es muy buena me gustó bastante pues no sé trato de hacer memoria pues la de snatch la vi hace ¿qué? dos semanas y no sí sí me quedo yo con rock and roll sí me gusta a mí más rock and roll definitivamente este aunque joen dijo que que le gustó más snatch entonces pues sí no hay regla para los gustos pero bueno a mí sí me gustó más rock and roll de mis partes favoritas es cuando hacen el atraco por segunda vez este one two y murmullos no es como bongos no sé cómo le dicen en inglés este y atacan a los rusos y los rusos se ponen a perseguirlos no es genial esa parte pero bueno este creo que Sergio ya vio lock stock and two smacking barrels híjole qué buena película pero no la habías visto ya Sergio viste snatch hijo snatch es también una joyita pero a mí me gusta más lock stock and two smacking barrels me parece mejor sí mejor que snatch snatch está muy buena pero lock stock tiene magia tiene magia qué otra película es de Guy Ritchie rock and roll la rock and roll la fíjate que para mí es la más débil sí me gustó pero es que las otras dos son son joyas entonces pues ocupa un decoroso tercer lugar la primera para mí es lock stock juegos y trampas y luego snatch y al final rock and roll y después de esas tiene su cochinada con madonna que no me ha dignado a ver ahí es el ejemplo claro de que el error de Guy Ritchie fue casarse con madonna no se iba a divorciar pero se casó con madonna y se fue al caño en su carrera iba muy bien se casa con madonna le hace una película y a la goma imagínense era un gran director Guy Ritchie este ahorita la última película que vi fue la de The Man From Uncle de espionaje esa película The Man From Uncle no está nada mal sale Henry Cavill Superman espía así la vamos a decir ahora sale Superman espía sí porque también hay que ser justos si estamos satanizando a Thor vamos a satanizar a Superman es Superman espía bueno este The Man From Uncle se la recomiendo está muy buena sale esta esta Alicia Vikander que es más simpática que bonita muy bonita no es pero es muy simpática es tiene mucho ángel ángel face de punts tienes tienes ángel face de punts girl chica este jaja morto bene morto bene este sale este tipo que yo nunca lo había visto Hans Hammer o Ham Ham no sé cómo se llama el tipo que hace del ruso muy chida en la película los dos tienen habilidades impresionantes aunque eso sí se supone dice que que sigue la película la misma fórmula de siempre dos tipos que se caen mal tienen que unir fuerzas para vencer un mal mayor y al principio ya se pelean y luego ya sabes que calor hace no sé cuántos grados estaremos pero está caliente vaya que sí en fin chavos pues esperamos tus tus comentarios tus comentarios search de The Man From Uncle los agentes el agente de Cipoll este te los recomiendo yo está buena para palomear y luego pues es de de Guy Ritch está bien la de Lockstock Lockstock and Two Smoking Barrels esa película pues está chingona muy muy chingona es totalmente Guy Ritch es 100% Guy Ritch no manches pero es que todo le encanta hacer películas así de mafiosos de de ladroncillos de un de un master mafioso y de de ladroncillos así de baja monta este de gente inocente de cabronazos golpeadores de de todo o sea es lo mismo siempre pero aún así está muy padre es que es chistoso porque es diferente o sea es la misma fórmula pero es diferente película con diferentes personajes diferente todo o sea está muy curioso no sé en qué momento nos podríamos aburrir porque fíjate él podría hacer la dos o la tres o no sé por ejemplo sacó esta este la de stock lockstock pudo haber sacado la dos y haber hecho lo mismo o pudo haber sacado pero no hizo mejor cerdos y diamantes luego pudo haber hecho cerdos y diamantes dos pero no lo hizo mejor sacó años después revolver y después sacó este rock and roll y luego pudo haber sacado rock and roll a dos pero no lo hizo mejor sacó la de la de on code ¿cómo se llama? la que espero ver pronto con superman bueno no sé si ahí repita la misma fórmula pero todas las que acabo de mencionar es lo mismo misma fórmula no deja de ser malo no deja de ser bueno perdón es muy bueno muy divertido te hace pensar además no manches la forma en la que escribes es genial porque de repente revuelve todo al principio nada más te va presentando personajes momentos pláticas así y después lo va complicando poco a poco empieza a hacer nudos otros nudos más nudos ya que se complica todo y los revuelve y los combina todos ya al final se va resolviendo casi siempre con muertes y cosas de esas y situaciones graciosas y buenos diálogos escenas no 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 lo hizo muy bien muy muy bien son personajesos todos sus todos los personajes que él crea son personajesos no hay uno que diga este da hueva no todos son geniales puede sacarle mucho jugo pero lo deja así en una película como que es es tan curioso eso en fin bueno ya la vi biche si de hecho es que yo la vi yo creo que no no sé la verdad en qué año salió en el 98 en el 98 yo tenía 12 años no manches a lo mejor la vi esa edad a los 12 13 años no me acuerdo pero yo era un niño yo creo que estaba muy chico porque la veía y toda la película me la pasé teniendo flashbacks sensación de 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 déjà vu aunque no le recordaba al 100% sí yo sabía que ya la había visto a lo mejor la vi a los 15 o no no sé entonces pues sí por eso me pareció tan familiar pero bueno estuvo bien volverla a ver me refrescó al 100% está muy buena está muy buena me gustó mucho les digo me hizo reír me hizo todo pero es del 98 qué loco aún se ve actual totalmente este sale es el el del transportador o cómo se llama el que el de el que sale en esa de alto voltaje la que nos recomiendo chico que yo también ya vi la 1 y la 2 es buenísima pura adrenalina no manches puro este eh eh pura acción pero acción así no sé muy muy tremenda no sé sale ahí pero sale igual no manches ese no envejece ¿por qué no envejecen? ¿por qué hay gente que no envejece? ¿cómo? o sea ¿cómo? bueno en fin eh ahora la cosa es es 5 estrellas híjole es que está cabrón a mí me gustó mucho este quizás sí pero sigo teniéndole muy mejor recuerdo a rock and roll se me hace más actual y la de cerdo y de matos también es genial pero aquí ¿saben qué aplicaría? la que aplicamos con el estudio Gimli ganó ganó el viaje de Chihiro por ser de las más antiguas y la que teníamos como que más más nostalgia ¿no? la primera que vimos y así ganó por ello quizá no sea la mejor pero ganó por ello entonces en este caso yo creo que también yo doy mi mis 5 estrellas a pues tampoco puedes darle 5 estrellas a las 10 películas de Gaitrich pues no hay que ser también relax ¿verdad? más de que pues con su truco este lo que hace es es abarcar digo su mismo truco de repetir la fórmula que le sale muy bien pero siento yo que se está se está manchando en fin este ¿qué les iba a decir biches? entonces sí yo le doy 5 estrellas por eso por ser la la más vieja yo creo pero no sé la de cerdo me pareció que creo que mejor igual rock and roll y la de revólver es la que no recuerdo muy bien pero en fin bueno este tiene partes buenísimas los negros este el final las mismas historias que se repiten no sé muy muy buena muy divertida cotorrona cotorrona en fin biches bueno ahorita les ahorita seguimos comentando ya está hablando de de la última película pronto la veré como fan de Gary Rich es vista necesaria ¿no? a excepción de la de Madonna todas las demás las podemos ver Revolver también es muy buena aunque luego luego se nota la trilogía ¿no? este Lock, Stock, Snatch y Rock and Roll es lo que existe de hecho se prometió un Rock and Roll a dos pero ya no se va a hacer yo creo por culpa de Madonna gracias Madonna de nuevo al final cuentan que los salvajes van a regresar pero pues nunca regresaron hubiera estado bien padre una trilogía de Rock and Roll hubiera estado bien pero bueno tomémoslo como trilogía Lock, Stock, Snatch y Rock and Roll luego Manuel dice que el Superman detective no te metas con Superman Emanuel Superman rules Superman ya está en el lado de Dios ya está en otro nivel papu no lo compares con Thor Sergio ya vio Lock, Stock and Two Smoking Barrels es un nuevo fan porque dice el título de la película con miedo con miedo a equivocarse pero uno que ya es fan de Hueso Colorado que la ha visto varias veces esa película que ha reído una y otra vez ya lo decimos ya no decimos juegos y trampas ya decimos Lock, Stock and Two Smoking Barrels bueno muy bien Nicolás Aquilia está genial esa parte es uno de los mejores personajes de de como se llama de Guy Ritchie del universo Guy Ritchie este este Rudy Breaker genial y está vivo no lo hace muerto no es como como Hammerhead si se llama Hammerhead no como cabeza de ladrillo como le dicen el de Snatch ese ya finiquitó no es como como Harry el Bautista es también ya finiquitó ni como Axel Harry Harry el H este tenía una cara de méndigo ese veía bien méndigo Harry el H que loco este si Lock, Stock and Two Smoking Barrels es buenísima esa la bien VHS cuando Emanuel le enseñé lo que era el cine de Guy Ritchie de hecho hasta se veía este muy ocre no fue cuando le enseñó a Manuel a ver a ver cine de arte cine fuera de lo normal llevaba muchas veces las cambiábamos allí en el en Pericuapa este ah pues se lo preguntaban es muy diferente a todo lo que ha hecho Guy Ritchie tiene destellos de Guy Ritchie eso sí pero yo extrañé la verdad su cine de gangsters y de raterillos y ya sabe ajustadores de cuentas se extraña sí se extraña es muy divertida la película eso sí muy buenas las actuaciones pero lamentablemente Guy Ritchie no debe de hacer películas este basadas en series o libros no el que haga su cine del que ya todos nos gusta y queremos es lo malo de hacer adaptaciones porque si tú eres bueno es como si Tarantino quisiera hacer una adaptación para qué ahí voy a hacer una adaptación de una serie por ejemplo Los Ángeles de Charlie por Tarantino no aunque seas muy Tarantino vas a tener que ceder ante la base que ya hay de la serie igual le pasó a Guy Ritchie es un buen director hace buenos buenas películas buenos guiones todo o sea está muy chido las actuaciones todo fresco pero pues quieres hacer algo pues igual a lo mejor dinerito manda lo que le pasó a Memo del Toro necesitas comer si tienes a Madonna de esposa no manches se la bañó Guy Ritchie ¿por qué te casaste con Madonna? eso no me hace creer que es muy inteligente y otra cosa ya para terminar con Henry Cavill de Superman bueno se los voy a poner así el Henry Cavill de la película de The Man From Uncle o el agente de Seepol ese ese Henry Cavill me cae mejor que el Clark Kent de las dos Superman me cae mejor mejor actuado yo no sé qué le están haciendo a este actor en Superman o cómo lo tengan amarrado o sabes qué tienes que actuar así porque no, no, no no puede ser tiene que ver The Man From Seepol o el agente de no sé qué esa película Henry Cavill me cae muy bien ahí lo hace excelente tiene magnetismo tiene carisma tiene todo es un tipo seguro de sí mismo algo que no tiene este Superman es lo que a mí me enfada es lo que no me gusta cómo va a ser el líder de la liga de la justicia si lo único que sabe dar es moquetazos bueno sí es un superhéroe novato pero ya tuvo dos años para hacerlo y no todavía no agarra la onda cómo Manuel habla de la gente de Seepol eso ya la apunté ya la tengo aquí preparada y para verla para ver a Guy Rich a ver qué qué hizo ahora qué tontirísimo porque si si haces buenos guiones para qué te agarras otro si ha sido un pecado de este de Guy Rich y después de Madonna lo atontó eso me recuerda a gran película juegos y trampas con el malandro ese cotonete el cotonete negro ya no te dejes llevar por lo guapo es bastante malo qué gran película dónde estás Guy Richie dónde estás ay no lo peor que puede hacer Guy Richie haberse casado con Madonna no puede ser películas de Guy Richie Lock, Stock and Two Smoking Battles y luego Snatch y luego las películas de Sherlock también son de él y creo que por ahí hay otras pero ya no como que se va refinando se va amadonando no hombre qué te hicieron compadre ay Dios ay Dios mío al fin qué se le va a hacer níquel griego jajajaja la de esa película como me gusta esas películas es como que estás en tu casa y de repente llegan tus cuates tus mejores cuates de toda la vida jajajaja grandes experiencias como cuando llegábamos a la casa de Rock and Lover y nos aventábamos nuestros juegos cuando jugábamos Bob Spunk jajajaja qué locura qué genialidad ah cómo extraño ese juego me encantaba ah piás